Así uno, los niños tengan la letra fea, eso no importa. Claro, uno las tiene que mejorar y todo. Pero eso no impide a la persona que tenga la letra, la que sea estudiada, que estudie y que sea buena. Puede ser a llegar muy lejos en lo que quiere trabajar. Puede tener cuatro trabajos y todo. Yo ahorita tengo dos, este, y cuando pipo por la salida, tengo que ir. Y usted siempre me trató mal por tener la letra fea. Entonces, pues yo entiendo, Sofía. Perdón, pero yo lo hacía eso para que ustedes aprendieran y todo. Así trata de esa forma. Eso no tiene que ser así. Así sea eso, no tiene que ser así. Yo la voy a perdonar y todo, profesora. Pero, ¿qué tiene? Soy enfermita. Me duele todo el pecho y me puede revisar. Claro, claro, ya la reviso. Pues espérame acá. Le traje todo lo que necesito para ver si funcionó eso. Y sufre mucho de eso. Le revisó todo y le mandó a Pujer y todo eso. Entonces, eso. Doctora, dime. Te voy a acostar, Tánico. Párese, ahí, ahí. Claro, perdón, perdón. Ya vine. Bueno, entonces ya voy a hacer mi trabajo. Espérame acá. Esa es la parte que ella llamó tú. Ella es la que llama y ella le va diciendo que ya. Ella es como la que está haciendo la reflexionista eso. Y eso es como dice. Ella es como la que dice que es con Dios. Bueno, entonces, señora maestra. Digo, ay, perdón. Bueno. Entonces necesito. Quizá que esté ahí en la camilla. Y le voy a revisar por eso. O si no, nos toca. Usted respira bien y todo. Sí, eso sí, señor. Ah, ok.